Esto en realidad era un expediente administrativo que iniciamos en el mes de septiembre del año pasado por una denuncia de un particular sobre algo que le había tocado vivir personalmente y así que bueno, se inició el expediente y bueno, justo ahora que surgió toda esta causa del embrujo, denominado embrujo, coincide con esto, pero bueno, nosotros desconocemos si tiene alguna vinculación o si ya está investigado dentro de ese proceso más grande pero bueno, la obligación nuestra es terminar el expediente administrativo como fue iniciado concluirlo con una resolución y si ameritaba hacer la denuncia, es lo que hicimos, denunciar los hechos ¿De qué gestión estamos hablando? Bueno, la actual, estaba Gilardino y bueno, y el señor Correa que hace dos años que están Es una irregularidad administrativa, yo me voy a reservar, digamos, cuál es el hecho, cuál era en concreto porque seguramente van a tomar medidas la Fiscalía apenas tome conocimiento y todavía con las limitaciones que nosotros tenemos de posibilidades de la producción de la prueba eso va a quedar librado al arbitrio, digamos, de la Fiscalía cuando tome conocimiento efectivo de la causa o del expediente nuestro, de la denuncia, digamos Pero podemos describir sin ir a los detalles en qué consiste, tiene que ver en cómo se ejecutaban los gastos que en realidad ustedes han comprobado por esta denuncia que no iban a parar o tenían que ir a parar Sí, es así O sea, estamos hablando del área que manejaba Gilardino junto con Correa del área así de logística, unidad de gobernador, coordinación de gabinete Sí, sí, efectivamente, unidad de gobernador y coordinación, sí, sí, la secretaría privada Sin dudas hay algún desvío de fondos donde no tendría que existir